Shakira llegó a casa de Lele Ponce, Belinda, quien al parecer llegó f***a de la hambre. Ya, Belinda, te paramos de comer, ¿no? Pero qué crees, tú te comés todo. Yo me enfado muchísimo y luego veo de qué manera yo te la regreso. Shakira ha logrado un hit histórico en la música latina, al convertirse en la primera mujer en alcanzar el número uno en las listas de álbums latinos en cuatro décadas diferentes. Este logro se debe a su reciente sencillo titulado Soltera. Para celebrar el lanzamiento, la colombiana organizó una exclusiva reunión en la casa de la cantante Lele Ponce en Miami. El evento, denominado Soltera's House Party, reunió destacadas figuras del mundo de la música, como Belinda, Dana Paola, Kenya Oz, Gracie y Farina. Durante la celebración, las invitadas disfrutaron de pizzas y una variedad de bebidas. La fiesta no solo fue un encuentro gastronómico, sino también una oportunidad para que las artistas compartieran momentos de diversión. En un video compartido en Instagram, Shakira se rió sobre su afinidad con Belinda al comentar que ambas no paraban de comer. Además, las asistentes disfrutaron del video oficial de Soltera. La interacción entre las artistas fue uno de los puntos destacados de la noche. Belinda y Dana Paola prometieron a Shakira que en su próxima visita a México, le iban a organizar una fiesta con mariachis. El evento fue ampliamente documentado en redes sociales. Belinda, Belinda y yo no paramos de comer, ¿no? ¿Cuánto te vas a llevar? Uno de los momentos que más reacciones causó entre el público mexicano, fue cuando todas las invitadas estaban a la mesa, y Shakira comentó que ella y Belinda no paraban de comer. ¿Qué gato? La vida de las tías, de las tías. La cantante de Loba preguntó a Beli, ¿cuántos pedazos llevaba? Belinda se mostró tímida y entre risas, evitó decir cuántas rebanadas se había comido. A esto la colombiana mencionó, es de las mías. Lo único que no paraban de comer. Y ella y dos. Pero ahí no terminó todo, ya que Belinda se percató que Shakira no se había comido las orillas de la pizza, y no dudó en reclamarle. No, porque tú no te comes las tías. Yo no me como los cross. ¿Pero qué crees? Belinda en el video claramente le dice a Shakira, tú no te comes todas las partes, pero ¿qué crees? Me las voy a comer yo. Estos cross, me las voy a comer yo. No perdonas nada, ¿no? La intérprete de monotonía se mostró sorprendida, pero divertida con la situación. Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto. Algunos comentarios en TikTok dicen lo siguiente, Ay Belinda, humilde mi chiquita. Reina y princesa del pop latino, tal como Madonna y Britney. A veces yo soy Beli. Yo soy Belinda en la vida. Me como todo. Y si mi amigo deja la mitad de su hamburguesa, también le entro. Shakira definitivamente no ha dejado de sorprender a sus fans mexicanos, pues abrió cuatro shows de las mujeres ya no lloran en la Ciudad de México. Shakira lanzó una nueva canción en honor a la soltería y transmitió en vivo una fiesta exclusiva en redes sociales.